La información la ofreció el evangelista Pita Gutiérrez, quien es parte de la dirección de la Junta de Vecinos en el sector Los Guzmancitos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Explicó que aunque se llevan a cabo trabajos para la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica, estos marchan muy lentos. La necesidad que tiene el sector, primeramente, la luz la van a poner 24 horas, pero por ahora lo que estamos sufriendo es mucho apagón, porque ya la electrificaron, le pusieron la bombilla, le pusieron los contadores nuevos y le pusieron el extendido eléctrico, pero aún así todavía estamos, queremos que pronto nos ayuden a dar ese paso de que pasamos la noche durmiendo con calor. Otra de las problemáticas que según la dirigente comunitaria afectan a los residentes en la zona es el mal estado que se encuentra en sus calles, por lo que solicita a las mismas sean acondicionadas. En lo de la calle, esta calle usted le ve que tiene un chiste de asfalto, pero ya está llena de hoyos, mire, eso contiene, se van dañando, mire esa acera como está ahí, ese lado ya como se apila la basura, se unbaja esa posada que afecta la salud de la persona. Y también necesitamos que la calle, que no la falten, en esa calle, de ahí eso está lleno de hoyos, que se pueden bajar los vehículos, entonces queremos como que vuelvan y no le den otro asfalto a la calle, porque este barrio se está poniendo bonito y hay demasiada gente, y estamos trabajando unidos en la Junta de Vecinos, pero queremos que nos ayuden a que la calle mejoren más. Joan Nicorrero, NTN, su noticiero reino nuevo.